Bienvenidos a la Masterclass de hoy. En ella vamos a hablar de los delitos informáticos que están recogidos en el Código Penal Español, tanto en el que está vigente como el que va a entrar a partir del 1 de julio. Bueno, hay que partir de la base de que la sociedad está permanentemente evolucionando en todo lo que está relacionado con las nuevas tecnologías y con el uso de Internet. Esta evolución es tanto a nivel privado como a nivel institucional y por supuesto comercial o organizativo de las empresas. Por ello se ha hecho preciso revisar toda la legislación que había hasta ahora e intentar adaptarla a las nuevas tecnologías y a los nuevos delitos que están surgiendo. También hay que hacer una adaptación a lo que es la normativa europea. Hay que diferenciar dos tipos o dos vías para la persecución de los actos malintencionados. Por un lado están todos los casos que regula la sociedad de la información y que tiene dos apartados. Uno que es los delitos que van contra los datos de carácter personal, que esos están recogidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y otra parte que está dedicado a la sociedad de la información y al correo electrónico que tiene también su propia legislación en la Ley de Servicios de Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico. Pero de estos apartados no vamos a hablar ahora, sino que se lo dejaremos para la segunda parte del módulo. Por otro lado, la segunda vía es, bueno, pues todo lo que son los delitos que están estipulados en el Código Penal. Está recogido en la Ley 10.1995 de 23 de noviembre, que está vigente hasta el día 1 de julio del 2015. Bueno, pues en el Código no existe un apartado concreto dedicado única y exclusivamente a los delitos informáticos, sino que, bueno, lo que se ha hecho es en que cada apartado, en cada título, en cada sección del Código se tratan los delitos que se pueden realizar mediante la utilización de sistemas informáticos y el uso de Internet. A lo largo de las siguientes diapositivas vamos a ver algunos de estos delitos. Bueno, nos centraremos en los más comunes y los que afectan directamente a las empresas. Y vamos a hacer una especial referencia a todos los delitos concernientes a la revelación de secretos. También vamos a comparar lo que es el Código Penal actual, el vigente, con el código que va a entrar en vigor a partir del día 1 de julio para que tengáis claro en que ha habido modificaciones y en que se mantiene exactamente igual. No obstante, sí que es importante que sepáis que, bueno, en todos los delitos ha habido una modificación que los afecta y es que se contempla a las personas jurídicas, es decir, todo lo que son instituciones, empresas, organizaciones, como personas potencialmente delictivas, es decir, ellos son responsables igual que una persona física. Yo soy autora de un delito, también las personas jurídicas pueden ser autoras de delitos. Vamos a hacer una división en tres grandes grupos de lo que son los delitos informáticos, de los delitos, aunque también me gustaría aclararos que hay otra serie de delitos que se han tipificado usando estos medios, pero que nosotros no los vamos a ver y que abarcan, bueno, pues temas tan variados desde la prostitución hasta los delitos contra el honor. En estos grandes grupos que vamos a explicar a continuación, bueno, pues he hecho una diferenciación entre lo que son los delitos del descubrimiento y revelación de secretos, los delitos de estafa y los delitos de los daños. En el descubrimiento y revelación de secretos está regulado en el artículo 197 del Código Penal, tanto en el actual como en el que entra en vigor a partir del 1 de julio. Y bueno, pues para ir desgranando cada uno de sus apartados os voy a explicar algunas pinceladas. En el punto primero lo que se trata es de la vulneración de la intimidad a través, bueno, pues de la consecución de los papeles, el correo electrónico o de cualquier otro tipo de documento privado o de las actuaciones que vulneren las comunicaciones. Lo importante en este punto es, bueno, pues que se vulnere la intimidad de una persona y que esa vulneración sea sin el consentimiento de una persona. Es decir, pues una persona que entra en nuestro correo electrónico y, bueno, pues ve nuestro correo, lo ve y se hace con él. Esto no sería delito si esa persona, nosotros hemos consentido la entrada en nuestro correo o le hemos facilitado las claves. En el punto número 2 del artículo 197, bueno, lo que se habla es de la modificación o apoderamiento de los datos reservados pero de carácter familiar y personal de otra persona, no los nuestros. Es decir, todos los datos que sean reservados y que estén registrados en ficheros o soportes informáticos o electrónicos y que pertenezcan a otra persona. En este caso, bueno, por lo importante es que haya también una falta de autorización, por supuesto, para acceder a esos registros o a esos ficheros y que los datos sean de un tercero. Es decir, un ejemplo de esto sería, bueno, pues una persona que accede a los datos que están en un banco y que, bueno, utiliza los datos personales de los clientes del banco. Es decir, en este caso hay la falta de autorización por parte del banco de acceso a esos datos y el segundo requisito es que lo que se utilizan son los datos de terceras personas, ¿vale? De los clientes, no del banco, sino de los clientes. Bueno, en el punto número 3 del artículo 197 se diferencian dos actos distintos. Por un lado está la difusión y revelación de los datos por parte del autor y en otra parte se habla de la difusión y revelación por parte de un tercero de los datos que le han facilitado, pero sin que este tercero haya descubierto o se haya hecho con esos datos. Para que lo veáis más claro os voy a poner otro ejemplo. Pongamos que yo robo un smartphone y accedo a toda la información que hay en el smartphone y por ejemplo pues la publico en, yo qué sé, en Facebook. Esto sería la primera tipología. En la segunda parte sería el mismo delito, pero la diferencia está en que yo robo el smartphone, accedo a las fotos y se las envío a un amigo y es ese amigo el que las publica en Facebook, ¿vale? Ese sería el tipo penal, el segundo caso que estamos hablando. En el 197 hay un punto cuarto también que, bueno, pues lo que se habla es de un agravamiento de las penas. En la redacción actual se hace un agravamiento de las penas cuando quien hace los delitos que venimos mencionando hasta ahora es el responsable o el encargado de los ficheros donde se custodian los datos, ¿vale? O sea, si el que vulnera todo esto, el que roba los datos es el encargado del fichero, bien sea el encargado del banco, una persona que trabaja en el banco el que roba los datos de terceros y el que los publica, pues estaríamos hablando de ese caso. En la entrada en vigor del 1 de julio, en este caso se contempla exactamente lo mismo, pero además se especifica que la utilización no tiene que estar consentida por parte de la víctima, ¿vale? A lo mejor suena un poco obvio, pero hay veces que es necesario hacer este tipo de puntualizaciones. En el punto 5, bueno, no vamos a entrar a tratar en él porque son temas relativos a datos personales y bueno, eso lo veremos ya en el segundo módulo donde vamos a tratar la ley de protección de datos, ¿vale? Lo único que sí que os digo es que se ha sustituido la palabra incapaz y se le da una definición diferente y se ha puesto una persona con discapacidad necesitada de especial protección. Pero bueno, esto ya lo veremos en la siguiente clase. El punto 6 exactamente igual, también habla de datos de carácter personal que veremos más adelante. Se ha añadido un punto 7 al artículo 197 que os voy a leer textualmente porque es un poco complejo y luego ya os lo explicaré en más detalle. Bueno, habla de la pena que se impondrá al que sin autorización de la persona afectada difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales que las haya obtenido con su anuencia, es decir, con su consentimiento en un domicilio o en cualquier lugar fuera del alcance de miradas de terceros. Y cuando esta divulgación, bueno, pues menos cabe la intimidad personal de esa persona. Se impondrá una pena mayor cuando el que ha hecho esa grabación es, bueno, pues, cónyuge o su pareja o, bueno, cualquier grado de afectividad que exista. Y también cuando la persona sea, la víctima sea menor de edad o sea una persona con discapacidad necesita una especial protección, ¿vale? Hay un caso que seguramente conoceréis todos que ha sido bastante sonado, que es el caso de, bueno, pues, la concejal olvido hormigos. Todos recordaréis que hubo una serie de grabaciones privadas que saltaron a la, bueno, o sea, a todos los medios. Este sería el caso que contempla el artículo 197 en su punto séptimo. También se añade un artículo 197 bis, que, bueno, lo que hace es recoger, digamos, en mejor o peor medida, todas las actuaciones que se pueden llevar a cabo, pues, por los famosos hackers. En ellas se recoge, bueno, pues, todo lo que son los accesos a todas las redes, lo que es la vulneración de los sistemas de información, todo ello viene especificado en este artículo y eso lo que trata de cubrir es los delitos ocasionados por estos piratas informáticos. En el artículo 197 se establece una tercera cláusula, que también es nueva a partir del 1 de julio, y que establece que cualquiera que no esté autorizado y produzca adquiera para su uso o para cualquier, para otra persona, un programa informático o que adapte ese programa o que consiga una contraseña, un ordenador o un código de acceso, también será considerado como un delito. El ejemplo más claro de este tipo de conductas es el phishing, que es, bueno, pues, aquellas personas, por ejemplo, el phishing, lo habréis visto en el manual, es un delito, que es una actividad que consiste en, bueno, crear un, una falsa, un falso enlace a una página web de un banco, en el cual, bueno, pues, se nos piden una serie de claves para que facilitemos nuestros datos personales y con esas claves ellos, pues, acceden a nuestras cuentas. Pues, en este contexto lo que se recoge es a la persona que realiza ese falso enlace o que realiza esa página web, ¿vale?, que no es la real del banco. Bueno, en el 199, en el artículo 199, que es común a los dos códigos, se habla, bueno, pues, de aquellos delitos que se cometan por unas personas según su cargo o la relación laboral. Es decir, si yo accedo al correo personal de mi empleado o si yo publico en una página web las nóminas de todos los empleados, porque soy la directora de Recursos Humanos y cometo esta serie de actos. Entonces, este está, está tepificado en el artículo 199. Igualmente, en el punto 2, bueno, pues, se recogen aquellas personas que vulneran su, su secreto profesional, es decir, los médicos o los abogados, si rompen ese secreto profesional y revelan cualquier tipo de dato, pues, también están recogidos en el código penal. Vamos a pasar ahora a hablar de las estafas y, bueno, voy a ser bastante breve. Las estafas están definidas, bueno, pues, como aquellos actos que utilizan el engaño, ¿vale?, para que otra persona induzca, o sea, para que otra persona facilite una serie de datos. En este caso es importante que el engaño se produzca con ánimo de lucro y, bueno, pues, para que quede tipificado como delito informático es que medie por medio una manipulación informática, ¿vale? Como hemos comentado antes, pues, un ejemplo sería el phishing. Y, por último, vamos a hablar de los daños. Los daños es, bueno, pues, se recogen varios tipos, pero, en general, es cuando se destruye, se altera o se modifica o no utiliza cualquier dato o programa informático o sistema operativo, etc. ¿Vale? Esto, cuando se producen esta serie de daños, bueno, pues, vienen recogidos en el artículo 264 distintos tipos que, bueno, pues, castigan este tipo de actividades, ¿vale? Pues, quien introduce un virus o un gosano en los ordenadores está recogido en este dato. Es importante que se ha contemplado, pues, debido a la evolución que ha habido, todo lo que son las organizaciones criminales y también viene recogido en este artículo 264. Y, bueno, pues, también se ha intentado dar cobertura en el punto cuarto del artículo 264 a aquellas personas que atacan directamente a unas infraestructuras críticas o vitales para un estado o para uno de los estados miembros de la Unión Europea. Es decir, aquellas personas que atacan directamente, pues, todo el sistema informático que lleva a cabo, pues, el tratamiento de las aguas o que lleva a cabo el suministro del gas, ¿vale? No sé si os acordáis la película V de Vendetta que ataca directamente a un país. Bueno, pues, en este caso sería exactamente lo mismo, ¿vale? Lo que se trata de regular. Y en el punto 264bis se recoge exactamente, os lo voy a leer porque es interesante que dice que sin estar autorizado de manera grave obstaculizara o irrumpiera el funcionamiento de un sistema informático será castigado con las penas de tal a tal. Pero, el punto segundo es lo más interesante que habla de que si los hechos perjudican de forma relevante la actividad normal de una empresa o negocio, se pondrá la pena superior en grado. Es decir, si una persona comete un acto delictivo y eso vulnera de forma grave a una empresa, esa persona está penada con mayor intensidad. Bueno, pues, como habéis visto todas las modificaciones realizadas en la diversa normativa, con ella, bueno, los legisladores han querido adaptar todos los tipos penales a las nuevas formas de delincuencia que se van generando a través de Internet y mediante los sistemas informáticos. No obstante, como el avance en estos sistemas es bastante rápido, bueno, pues, tendremos que estar atentos porque irán surgiendo normativas que intenten paliar, bueno, pues todo lo que es la realidad social que va a un ritmo bastante más vertiginoso que lo que es la legislación. Bueno, hasta aquí la Masterclass de hoy y muchísimas gracias por vuestra atención.